Creo que ha sido muy positivo el tema del presupuesto participativo en su fase 1, pero también quiero decirles muy sinceramente que hay muchas oportunidades de mejora en las siguientes fases. Bogotá es la ciudad que tiene el mayor número de recursos puestos a disposición de la ciudadanía. No se necesita ser líder o lideresa, no se necesita ser concejal o concejala, no se necesita ser edil o edilesa, se necesita ser ciudadano de Bogotá.